La noche del martes, un aparatoso accidente ocurrió en el kilómetro 6 de la autopista Amozoc Perote. Un hombre resultó prensado luego de que impactara su vehículo con un tráiler. El incidente fue atendido por paramédicos de Cruz Roja, que trasladaron al lesionado a un hospital. Su estado de salud es grave. El conductor de un tráiler murió luego de registrarse un accidente sobre la carretera Arco Norte a la altura del kilómetro 96 con dirección hacia San Martín Texmelucan, en el tramo Atitalaquia a Joloapan, luego de que se incendiara su vehículo. Derivado de este incidente, la circulación fue cerrada completamente. Un fuerte olor a gas alertó a vecinos de la colonia La Libertad en la ciudad de Puebla, por lo que se generó una movilización en la zona. Agentes de la Policía Estatal Bomberos revisaron instalaciones, tanques y alcantarillas. Sin embargo, no se encontró algún indicio de fuga, por lo que virtieron agua con odorizante para minimizar el olor. En pleno centro histórico de Puebla fue reportada una fiesta que realizaba un grupo de jóvenes en la avenida 2 Norte, por lo que vecinos alertaron a los policías del municipio, quienes acudieron a exhortar a los asistentes para que se retiraran. Esto por la contingencia sanitaria del coronavirus, en donde se pide evitar este tipo de reuniones. Con información de Ixcel Valencia y Eduardo Quiterio, Noti13.